Música Padres de familia plantados frente a la escuela primaria Gabriel Magno Lara Franco en Nicolás Romero exigen la destitución de la directora del plantel, Juana Jiménez Gómez al encubrir el supuesto intento de abuso sexual contra un menor de ese plantel y diversas anomalías Dar a conocer las anomalías que se vienen presentando desde hace años en este plantel educativo el pasado jueves se dio en donde un familiar de la que hasta hace dos años fue conserje de la escuela bajo el influjo de las drogas pretendió ejecutó en contra de un alumno de la escuela, un menor de edad una actitud sexual lasciva y peligrosa ¿A qué me refiero? A que este sujeto vive dentro de la institución Los padres de familia no conocíamos, no teníamos conocimiento de este hecho pero la directora sí, así como todo el plantel docente, es decir, todos los maestros conocían de estas anomalías Fue una casualidad que nosotros nos enterábamos porque se dio un hecho el jueves de la semana pasada a la hora de la salida, ¿qué sucedió? Otra vez, un miembro de su familia, drogado, semidesnudo amenaza a los padres de familia con un machete El día martes de la semana pasada, tuvo el acercamiento con este tipo ¿Concretamente qué sucedió? Desnudo, sí Lo llamó, lo acercó, intentó abusar de él ofreciéndole dinero y dulces El niño se asustó, pero el niño atestiguó A través de leyendas en las cartulinas colocadas alrededor del plantel ubicado en Paseo de las Universidades los padres exigen mayor seguridad para sus hijos y demandan la intervención de autoridades educativas luego de que los alumnos tienen tres días sin clases Informo para Reporte Noticias, Maribel Guzmán